...carta abierta en resistencia desde el momento en que se perdieron las elecciones. La primera reunión que hicimos después de eso se cambió el nombre. Pero bueno, sigue siendo carta abierta, así que... Lo que sencillamente le decía a la compañera es que tenía los saludos de la gente de allá para ustedes y quería transmitirlo en lo personal. Leí la carta abierta que se redactó acá, me parece excelente. Le decía acá al compañero que cuando se menciona Rivadavia me parece que sería importante señalar a todos los políticos malandra, la secuencia, me refiero a Rivadavia, Mitre, Roca, y de ahí para adelante prácticamente nos empiezan a tocar todos los dictadores y todos en la misma línea, todos destruyendo nuestra sociedad, nuestro país, etc. Y por el otro lado se puede mencionar a los que fueron los artífices, como este señor que está en una de las últimas caras y caretas, Alberti, que fueron claves en el pensamiento justamente a este. Lo taparon, le pusieron una tapa con rosca encima para que no lo conocieran. Bueno, ese tipo de cosas me parece que tenemos que darnos cuenta que lo que nos está sucediendo ahora no es algo exclusivo del momento este con un loquito que se llama Macri, sino que es algo que viene desde muy atrás, desde muy lejos, en la combinación de lo que ustedes han hablado, la participación de los poderes extranacionales, el boicot a todo lo que es el resurgimiento de Latinoamérica que estaba produciéndose, todo ese tipo de cosas. Me parece que tenemos que seguir leyendo la línea histórica porque eso nos confirma en nuestros enfoques actuales. Bueno, me excedí en el saludo, disculpen, hasta aquí quería dar, mi interés era traerles el saludo de allá porque de alguna manera estamos todos interconectados y esto me parece que es muy importante, sobre todo en este momento. Gracias. Gracias.